Año de los 89 Juliakán está orgulloso Porque ha vuelto un valiente Por ser un hombre sincero Lo aprecio a toda la gente Ellas armen doce sombras Por varios reconocidos Muchos quieren a su espalda Pero con el rompo de dos Trae una super de monza Con la que arranca sus perros Un año lo molestaron Los narcos del otro lado Pero ahí me se mostró Que era un gallito jugado Trae siempre un cuerno de chivo Para cuando se le ofrezca Siempre lo miran pasar Esta amante camioneta De las trancas al salate Del salate a la laguna De las mujeres hermosas No se me ha escapado ni una Vuela, vuela, palomita Vuela y tráeme aquella rosa Ya le compuse estos versos Al compelias al Mendoza Al compelias al Mendoza